Con nuestra autenticidad y despojarnos de cualquier prejuicio Recordando el porqué es reconocido como el histórico Onintepeque Pues, del Carlos Azifuentes, contexto que intentaré parafrasear Como un regalo para esta noble tierra, tierra de hombres y de mujeres de bien Fuertes, fuertes, como los fuertes vientos que venidos del Atlántico Así llegaron los conquistadores Que transformaron el otrora manso río en las revueltas aguas de Chequijel Porque le tuvieron con la sangre de sus bravos guerreros La dulce abuela Ismucaré Buscó refugio en lo alto de la montaña Y ahí prestó la fortaleza de un árbol En donde apoyar su debilidad de madre y abuela Nunca lo supiste, gran Ismucaré Pues, aquel árbol ennoblecido por la tristeza de aquel moreno rostro Convirtiéndose en sonoras teclas de hormigo Que hoy, que hoy, cantan la grandeza de un pueblo